¿Qué tal amigos y amigas de JoinFluyo.com? ¿Hacia dónde va la televisión? Ha venido de análoga a digital, HD y ahora al parecer 3D. Pasamos de las televisiones de bulbos a pantallas planas e incluso de plasma. Pero todos estos cambios han sido en cuestión de mejorar la calidad de la imagen. Poco se ha hecho por el consumo, pues desde que se inventó realmente el consumidor de televisión es pasivo. Es una persona que se sienta frente a la televisión a ver lo que le ofrece. Este es un modelo que sin duda va en decadencia, pues ante el vertiginoso avance tecnológico, la aparición de nuevos medios y la misma evolución del consumo mediático, hace pensar que los fabricantes de televisión no se aplican o morirán. Y realmente no es que no lo estén haciendo, pues ya han aparecido algunas novedades, además de pantallas más grandes y con mejor resolución, han aparecido servicios como Tivo, Televisión On Demand, y la posibilidad de conectarse a internet, ya sea a través de servicios de las cableras o a través de la misma televisión. Y es aquí justo donde aparece Apple, pues los rumores son cada vez más fuertes en cuanto a que los de Cupertino están trabajando en la fabricación de una televisión, la TV Smart como algunos lo llaman. Lo primero que hay que precisar es que no es una actualización de la Apple TV, sino es una televisión real con la posibilidad de conectarse a internet, gestionar los distintos dispositivos de la compañía, hacer videollamadas, una tienda en línea e incluso probablemente con tecnología 3D, pues se sabe que la compañía cuenta con patentes para. Y esto al parecer no parece muy distinto a lo que otros fabricantes pretenden ofrecer, sin embargo, el reto para todos es crear o desarrollar más bien una interfaz amigable y funcional. Y en esto Apple es experto, no así en cuanto a las televisiones, pues hay que reconocer que se enfrentan a un terreno completamente distinto al que están acostumbrados, o más bien diferente, pues tienen puertos, las televisiones, muy distintos a los de las computadoras. Esto por un lado en cuestión de hardware es lo que probablemente estará enfrentando Apple, por otro lado en cuanto a la mercadotecnia, tendrán que hacer contratos o acuerdos con las cableras. Tampoco es algo muy distinto a lo que Apple ya ha hecho, pues hay que recordar su experiencia con la iTunes Store y las disqueras, con el iPhone y las telefónicas, y muy probablemente ahora con su televisión y las cableras. Así que no nos extrañemos, y en un futuro no muy lejano, pues hay quienes aseguran que podría llegar para antes de que finalice este año, veamos una televisión con la marca de la manzanita blanca. Muchas gracias y hasta la próxima.